Hola chicos, bienvenidos a QueMonitorReview En esta ocasión vamos a revisar la figura de The Mighty Thor de Marvel Legends Series de la marca Hasbro Estas figuras fueron lanzadas por el 80 aniversario de Marvel Y básicamente las compré porque tienen una pequeña ilustración de Alex Ross que está muy bonita Las figuras también son bastante buenas, tienen un excelente detalle clásico Pero yo en general las compré por esa ilustración Vamos a revisar la caja en cuestión Por la parte de enfrente nos podemos dar cuenta que la caja es mucho más cuadrada de lo que Marvel Legends nos tiene acostumbrados Ya que sus cajas son normalmente curvas Esta está muy bien, está muy conservadora, muy elegante con esos tonos negros Y el acabado completamente cuadrado Por la parte de enfrente vemos que tiene una ventana bastante grande Donde nos deja ver la figura de Thor y los accesorios que incluye Por la parte de arriba dice que es Marvel 80 años En el otro costado dice Legends Series Por la parte de abajo dice The Mighty Thor Que es recomendado para niños mayores de 3 años Aquí dice que es para 4 Es de la marca Hasbro Por un costado vemos la ilustración que les comentaba hace un momento de Alex Ross Está bastante bonita y tiene un acabado como barnizado Dice Marvel Legends Series Y por la parte de atrás vemos un pequeño cardex de Thor También vemos una ilustración un poco más grande de Alex Ross De la temática de Thor Dice Legends Series Marvel 80 años y Thor Nos tiene advertencias de seguridad, la importación y demás También vemos que trae la marca Marvel y la página de Hasbro Por el otro costado nos encontramos con la misma ilustración de Thor Y prácticamente sería todo por parte de la caja Bueno chicos pues vamos al interior de la misma Bueno chicos pues en el interior de la caja de este Thor Nos encontramos el clásico plástico transparente que va a proteger nuestra figura Vemos que ahí está bastante bien sujeta y también sus accesorios Vemos que la mano está sujeta por una pequeña cinta transparente Por la parte de atrás vemos que la capa sobresale del plástico traslúcido Ya que esta capa no se puede retirar Atrás de este plástico transparente nos encontramos con esta caja Que tiene una especie como de destello en rojo con blanco Y prácticamente sería todo Por la parte de atrás de este cartoncillo nos encontramos con un cartón común y corriente sin color Bueno chicos pues vamos con los accesorios de la figura Pues en cuanto a los accesorios de esta figura Únicamente nos encontramos con dos El primero y el más obvio es su martillo, su mazo Este está perfectamente bien esculpido Me gusta bastante como está construido, como está moldeado y pintado Está perfecto y tiene la pequeña leyenda Para que tenga el poder de Thor Vemos que tiene una especie como de agarradera Además de su pequeño mango para poder sujetarlo en caso de que lo lance El otro accesorio con el que cuenta esta figura de Thor Sería este cambio de mano para convertir su mano abierta en un puño Estos serían únicamente los accesorios con los que cuenta nuestra figura de Thor Bueno chicos pues vamos con la propia figura Bueno chicos en cuanto a la figura de Thor Lo primero que encontramos es que a pesar de ser algo corpulenta Y de que su capa es bastante grande Esta se puede sostener por sí sola Incluso vemos que la capa no alcanza a tocar completamente La mesa en la que está sostenida la figura Entonces está cargando con su propio peso Tiene un muy buen centro de equilibrio Para poses un poco más dinámicas Con más dramatismo Si necesitaremos de una base Sin embargo considero que Podríamos intentar jugar un poco más con el centro de equilibrio de la figura Para evitar las bases Ya que tiene un muy buen centro de equilibrio Como les comento Si acercamos la figura Vemos que tiene un detallado Como la figura clásica de Thor Como el personaje clásico que ya habíamos visto de Marvel Está muy bien detallada Vemos que tiene esas pequeñas alas en su casco En cuanto al cabello Está perfectamente bien esculpido Tiene mucho dinamismo el cabello No se ve tan estático La capa como una versión clásica de Thor Vemos que le llega prácticamente a media espalda Está muy bien hecha El esculpido que tiene Tiene demasiada movilidad No se ve tan estática Sin embargo esta capa no se puede quitar Y viene sujeta por las hombreras De la propia construcción de la figura En cuanto al traje Vemos que tiene estos pequeños botones clásicos En un color plateado o gris metálico Está muy bien No le veo fallas en control de calidad Vemos que también tiene el logo de Thor En el cinturón Y vemos que hace corte de color en sus muslos Aquí se alcanza a ver el azul un poco más fuerte Que el color negro que trae en el resto del traje También sus botas se ven bastante nórdicas Están muy bien me gusta como están De hecho se ve como si fueran listones atados Alrededor de sus piernas en ambos casos Y vemos que tiene en la punta de los pies Un detalle dorado Eso está perfecto También en la parte de las muñecas Tiene una especie como de muñequera En rojo con negro Que resalta bastante La ausencia de algún traje O de alguna manga En cuanto a las articulaciones Esta figura está muy bien articulada Me gusta mucho A excepción de la cabeza Ya que por la construcción del cabello Y la capa que le estorba un poco No se puede mover Sin embargo tiene algo de movilidad Hacia los lados Hacia la parte de arriba y hacia abajo También tiene un poco de movilidad Sin embargo sigue algo limitada Por la construcción del propio cabello En cuanto a sus brazos Vemos que giran 360 grados Si los inclinamos un poco hacia un costado Ya que la capa aunque es de plástico suave Puede estorbar algo También tiene corte en los hombros Y gira 360 grados En ambos casos En cuanto a articulación de mariposa Esta carece completamente de esta articulación Sin embargo vemos que sus codos Tienen doble punto de articulación Pero al ser algo musculoso Tenemos que hacer uso de un punto o el otro Ya que al usar los dos puntos de articulación No logra el rango máximo Ahí se alcanza a ver que con el punto superior No llega más arriba de este punto Y si nos apoyamos del punto inferior Llega un poco más hacia arriba Esto sucede en ambos brazos Aquí está el punto superior de articulación Y queda completamente impedido Si usamos el punto inferior de articulación Nos da un poco más de rango de movimiento En cuanto a las muñecas Giran 360 grados Y puede angularse un poco Dependiendo el sentido en el que esté la articulación Ahí se alcanza a ver Ahí está perfectamente bien Como se articula la mano Del otro lado también tiene giro 360 Y vemos que puede bajar un poco Y subir un poco En cuanto a el cuerpo Está muy bien articulado Tiene articulación en la parte superior del crunch 360 grados Y en la cintura también tiene articulación 360 grados Para las piernas Tiene una articulación de patada Que llega hasta ese punto De una forma muy natural Y hacia atrás llega hasta este punto De una forma bastante natural Esto sucede en ambas piernas Hacia arriba llega hasta este punto De una forma natural Y hacia atrás llega hasta este punto Prácticamente nada Tiene corte en los muslos 360 grados Esto para ambas piernas Tiene doble punto de articulación En las rodillas Y logra un muy buen rango de movimiento Esto para ambas piernas Está perfectamente bien articulado Tiene corte en las botas Sin embargo no está en la parte superior En donde termina Sino en una parte un poco más hacia abajo Pero por la construcción de la bota Creo que le sienta mucho mejor Ya que cubre bastante bien Ese punto de articulación Esto para ambas piernas En cuanto a los pies Tiene articulación hacia arriba Un poco de articulación hacia abajo Y tiene articulación hacia los lados Esto sucede en ambos pies Un poco hacia arriba Un poco hacia abajo Y un poco hacia los lados En cuanto a sus accesorios Pues prácticamente son dos Es el cambio de mano Esta que está abierta Vemos que la podemos retirar Siempre sujetándola lo más cerca posible De el punto de unión Para evitar dañarla Retiramos Ahí se ve bastante bien El poste Y ponemos la nueva Que es un puño Para poner el pequeño mazo Lo único que tenemos que hacer Es abrir un poco La abertura de las manos Ya que viene un poco cerrada Y el mango del mazo Es bastante grueso Una vez que abrimos Un poco así Las manos Ingresamos el mazo Y prácticamente Sería todo Tenemos un Thor Perfectamente armado Y funcional Como ven Esta figura Está bastante bien detallada Incluso en los músculos Se alcanza a notar Bastante las venas Que tiene Y tiene un muy buen Centro de equilibrio Como les comento La figura se sostiene A pesar de tener Una capa Bastante grande Bueno chicos Pues vamos con mis Conclusiones De esta figura De The Mighty Thor Bueno chicos Pues vamos con mis Conclusiones De esta figura De The Mighty Thor De Marvel Legends 80 años En general Es una muy buena figura Esto a pesar de que Ya tiene sus años Igual rondará Los dos o tres años Como War Machine Y Rescue Ya que estas figuras Las he estado sacando De mi closet Que tenía ahí guardadas El esculpido Que tiene Me sorprende Es bastante bueno Creo que salieron Unos meses después Que la figura De War Machine Y The Rescue Que es a Wave Y tiene muchas mejores Articulaciones Que esas dos figuras Vemos que El torso Se puede articular Tanto en la cintura Como en la parte Media del pecho Me sorprende El detallado Que tiene La musculatura De esta figura De Thor Se alcanzan A ver ahí Bastante bien Marcadas Las venas Que tiene En los músculos Pero creo que Lo que hace A un Thor Thor Es el martillo Ese martillo Está perfectamente Bien esculpido Y tiene Esas letras Grabadas Lo que le dan El poder De Thor En cuanto En cuanto al Esculpido De la propia Figura También está Muy bien Hecha El cabello Es algo Que vas a amar Pero también No tanto Ya que es Lo que limita El movimiento De la cabeza Junto con la capa Ya que la capa Está como Caída hacia atrás Y no completamente Recargada Entonces Eso nos va a limitar Bastante El movimiento De la propia figura En el cuello Sin embargo Aún así Creo que puedes Darle poses Bastante dramáticas A este Thor Y no requerirás Tanto de una base A menos de que Sea algo Muy comprometido Los colores Que usaron En este Thor Están bastante Bien hechos Tiene una paleta De colores Muy buena Y nos hace ver A un Thor clásico En esta figura En general Yo le doy Un 10 A esta figura De Thor Ya que me sorprendió Bastante Tanto el acabado Como la escultura De la misma figura Como les digo Yo inicialmente Solo compraba Estas figuras Por la ilustración De Alex Ross De los 80 años De Marvel Sin embargo Me lleve Una gran sorpresa Con estas figuras De Thor Del Capitán América Y de Iron Man Bueno chicos Pues si les gusto El video No olviden suscribirse Activar la campana De notificaciones Y seguirnos En nuestra página De que monitos En Facebook Los dejo Con una pequeña Galería de imágenes De esta figura De Thor Hasta la vista Chicos Bye Un 10 Y de Gracias por ver el video.